Coimunía Media presenta Catequesis con el Padre Papías Cruz Ramírez Un programa para personas que tienen la gran responsabilidad y capacidad para vivir el mensaje cristiano en su forma plenamente desarrollada en todas las áreas de su vida Bienvenidos Bienvenidos queridos amigos gracias por acompañarnos en otra tarde más de este sábado lindo sean bienvenidos cada uno de ustedes amigos que nos escuchan por radio en su auto o que están en casita o a través de la página web www.tjcatolico.com Así es queridos amigos bienvenidos a su programa de Catequesis de la revista Gentes a través de Coimunía Radio recuerden pasen la voz y que ya estamos al aire Les voy a hacer un pequeño recordatorio de los programas que tenemos al aire Los miércoles a las 10 de la noche tenemos nuestro programa de Orando por los Sacerdotes con la licenciada Noemí López y el licenciado José Paredes El jueves a las 8 de la noche tenemos Cristología para Jóvenes con el Padre Papías Cruz y la licenciada Noemí López y la señorita Alín Los sábados a las 6 de la madrugada Cada mañana con el conductor Padre Papías también Y a las 3 este programa de Catequesis con Verónica Lomelí e Ismael Prado su servidor Y los domingos también a las 6 de la mañana en la madrugada con el Padre Papías y Verónica González con el programa de Cada Mañana Así mismo por las tardes los invitamos a ver, a escuchar las parábolas de Jesús con Dana y Mario y Ligia y Leonardo Así que estamos en sintonía con Coinonía Radio Muchas gracias nuevamente El tema de hoy va a ser la fe Pero que mejor que le iniciemos con esta bella oración Señor, danos una fe viva Esa fe de la que tú dijiste que era capaz de mover montañas Danos esa fe viva que nos haga contemplarte en todas las cosas Y a todas las cosas verlas en ti Danos esa fe que infundiste a los apóstoles Que nos haga capaces de desafiar todos los elementos que se opongan A la realización de tu voluntad y de tu gloria Danos aquella confianza Que así exclamara tu apóstol Pablo Sé en quien he confiado Y así, fuertes en la fe Permítenos seguir adelante hasta que rindamos la jornada Y nos presentemos delante de ti Para recibir la recompensa Aquella recompensa que tú tienes preparada para tus siervos Que quisieron servirte en las cosas pequeñas Danos también una fe muy grande Que nos permita penetrar muy profundamente En el conocimiento de las cosas de Dios Y que a ese deseo tuyo Si conocieras el don de Dios Que expresa tu deseo De que busquemos tus cosas Podamos responderte Señor, ahora lo conozco Pues es el Espíritu Santo Quien ha realizado en mi misma alma La obra de la transformación de Cristo Señor, yo creo Pero aumenta mi fe Amén Y como cada sábado Vamos a iniciar con esta pregunta Tomen nota, por favor ¿Quién es la persona humana En la que más he creído? Así es Interesante pregunta, Verónica Generalmente creemos Contestando a la pregunta Creemos que en nuestros padres Es esa persona Porque sabemos que ellos quieren Para nosotros siempre lo mejor Que estemos bien Y también sabemos que nuestros padres Lo darían todo por nosotros sus hijos Inclusive también cuando somos pequeños En la escuela Cuando los maestros nos dan indicaciones Para los niños Lo que dice su maestro No se puede cambiar Así lo dijo la maestra Así es Nos vamos buscando Esas personas En quien confiar En quien tener fe Que vienen siendo Como tú dices Nuestros Nuestros más allegados Nuestras personas más cercanas A nosotros Sin embargo Vamos a ver Vamos a ver el día de hoy Quien es esa persona En la que debemos de confiar En quien debemos tener fe Esa fe Que no nos va A defraudar Que no nos va a traicionar Y que lo va a dar Todo por nosotros Este Déjenme decirles Que todos podemos experimentar Hablando de la fe La salvación Confesando a Jesús Como único salvador Pero es necesario Antes de creer Que ya fuimos salvados Pues la fe Que es creerle a Dios Y a su plan de salvación Es el enchufe Que nos conecta A la fuente De la salvación Es interesante Esta palabra De el enchufe Que nos conecta A la fuente De la salvación ¿No crees? Podría decirse entonces Que esta es la idea clave ¿Verdad? Así es Es la idea clave De este tema Muy bien Sí Porque muchas veces Queremos una solución Instantánea A nuestros problemas Y este Y es cuando generalmente Pensamos que es la fe Que nos llega de repente Que decimos Ah Quiero que me pase esto O tengo este problema Pero quiero Señor mío Que me ayudes con esto Pensando que Lo vemos más como un Alcacelcer Que como un ser divino Diferente a lo que pensamos ¿No? Debemos de saber Que nuestro Señor Ya cumplió Ya cumplió Él con nosotros Desde el momento Que Él murió En la cruz Él ya dio Todo por nosotros Decíamos en el programa Pasado ¿Verdad? Él dio Su preciosísima sangre Por nuestros pecados Y esa parte Es la que debemos De creer Queridos hermanos Dios ya dio La vida por nosotros Ahora sigue ¿Qué podemos hacer Nosotros? Porque como bien Dices Ismael ¿Verdad? Ante las dificultades De la vida Buscamos la solución Inmediata Pero ¿Acaso Creemos que Dios Es nuestro Salvador? Así es Es necesario saber Que ya hace dos mil años Él nos salvó Por su muerte Y resurrección Ella cumplió Con su papel No le faltó Absolutamente nada Su sangre Fue suficiente Y su resurrección Indefinitiva Pero ¿Qué nos corresponde ¿Qué nos corresponde a nosotros Realizar para apropiarnos De los frutos De la redención? ¿Qué tenemos que hacer Para salvarnos? Recuerdo Aquel pasaje ¿Verdad? De cuando estaba Encarcelado San Pablo Que le preguntaba El carcelero ¿Verdad? Aquella pregunta ¿Qué tengo que hacer Para salvarme? Sí Así es De hecho Es la parte Donde A causa de la fe Y del mensaje Que traían Pablo y Sila Su compañero Los encarcelaron Y el carcelero Les hace esa pregunta Y pues La respuesta Que da Pablo De hecho La podemos ver En Hechos de los Apóstoles Le dice La pregunta Del carcelero Es la pregunta Que todos llevamos dentro Tú Yo Todos nosotros Tenemos esa pregunta ¿Qué tengo que hacer Para salvarme? Nosotros Vamos a escuchar La respuesta Que está en la palabra De Dios Y déjenme decirles Queridos amigos Que de esta respuesta Depende Tu felicidad En este mundo Y en el otro Y en la fe ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer Verónica Para salvarme? Muy sencillo A través de nuestra vida cotidiana Ahí podemos encontrar La salvación De nuestro Señor Miren Primeramente Con nuestra familia Mediante Incluso Los medios de información Si vivimos realmente La misa Como debe de ser ¿Verdad? Si vemos La presencia Los signos visibles Que hay en cada Eucaristía ¿Verdad? Ahí podemos buscar ¿Verdad? Ahí está la respuesta En realidad Son muchas cosas En nuestra vida cotidiana Incluso En una sonrisa Que le podamos dar A algún conductor ¿Verdad? De carro a carro Con nuestra misma familia ¿Verdad? Y yo creo que ahí está Y de esa manera Se puede reflejar Cristo en nosotros Así es Este Correspondiendo a la pregunta ¿Qué tengo que hacer Para salvarme? Pues es eso Tener la fe Ciega En nuestro Señor Tener esa fe De la cual No vamos a dudar De la cual Por eso nos dice Si tuviéramos la fe Como ese granito De mostaza Le diríamos A esa montaña Muévete del lugar Y estaba viendo Queridos amigos Estaba viendo Antes de De platicar Esto de la fe Acerca del tamaño real De esa semilla De mostaza Pues déjenme decirles Que la semilla De mostaza Es como si ustedes Tomaran una pluma Y dibujan el punto De la pluma En un papel Ese es el tamaño Del granito de mostaza Imagínense Lo que nos piden Nada más Tener la fe De ese tamaño ¿Qué tal si tuviéramos Una fe superior a eso? Un hombre Haríamos como Pablo y los apóstoles Haciendo milagros Yo creo Pero Hay que estar trabajando En ello Para que nos den La gracia De nuestro Señor De seguir teniendo Esa fe Y también déjenme decirles Que a propósito Del granito de mostaza Esa es una planta Que nace como De dos a cuatro metros De altura ¿Cómo la ven? Interesante ¿Verdad? Y también muchachos Queridos amigos Otra cosa importante Para buscar La salvación De cómo salvarnos Pues es a través De estos distintos medios De evangelización Que como bien decía Ismael Desde un principio Pues en Radio Coinonía Tenemos varios programas ¿Verdad? Les recuerdo Nuestros teléfonos 608-3352 O mediante la página www.tjcatolico.com No olviden Llámenos Aquí estamos A sus órdenes Así es amigos Esperamos sus llamadas Para que nos den Sus saludos Que nos den Su Alguna pregunta Que puedan tener Y pues para invitarlos A que inviten A más amigos A escuchar La programación De Coinonía Radio Regresamos El padre Papías Cruz Regresa después De la pausa Coinonía Radio Tiene nueva línea telefónica Para estar en contacto contigo 608-3652 608-3652 Comunícate Comparte con nosotros Tus intenciones Para la celebración Eucarística O para el Santo Rosario 608-3652 Queremos estar en oración contigo Coinonía Radio Nueva línea telefónica 15 años Marchando por la vida La paz Y la justicia La arquiriócesis de Tijuana Te invita A elevar Un canto A la vida Este próximo 8 de marzo En punto De las 8 y 30 De la mañana En la calle Manuel Doblado Aledaña Al extoreo De Tijuana Llegaremos Al auditorio Municipal Y celebraremos La Santa Misa Presidida por el Excelentísimo Señor Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz Asiste con tu familia Con playeras blancas Y globos blancos La vida es valiosa Debemos estar agradecidos Con Dios Y que naturalmente Empieza desde el vientre materno La vida La paz Y la justicia Una tarea De todos Celebra la vida Celebra la vida Que nada Desayuno Pro Ayuda A Coinonía Radio Ayúdanos Colabora Y diviértete Te esperamos Este próximo 7 de marzo En punto De las 9 de la mañana En Restaurante La Escondida Invitado especial Padre Arcadio Ávila Con un tema Dirigido a la mujer Cooperación 120 pesos Desayuno Pro Ayuda A Coinonía Radio Infórmate Tenemos nueva línea Telefónica 608-3652 608-3652 Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana En tu radio Chocolate de Montagené Mmm Está riquísimo Con relleno de caramelo y almendras Y solo cuesta un dólar Tenemos cientos de chocolates Y buscamos personas comprometidas con el Evangelio Que nos ayuden a distribuirlos ¿Te animas? Yo quiero uno Llámanos a cabina 608-3652 O al celular 664-399-2170 Coinonía Radio Te necesita Mmm Está riquísimo No dejes de probarlo Uno Dos Tres Cincuenta Así de sencillo Es ayudar a sostener la evangelización Coinonía Radio Alzando la voz para evangelizar Tres cincuenta pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia Uno Dos Tres Cincuenta Sigue instruyéndote con nosotros Ya estamos de regreso en Catequesis Con el padre Papías Cruz Catequesis Soy catequesista Para hoy Catequesis Soy Construyendo el reino del amor Catequesis Soy catequesista Para hoy Catequesis Soy Construyendo el reino del amor Hazme verdadero educador Siempre atento a tu voz Con fiebre que Así es amigos Estamos de regreso Con catequesis Y el tema es la fe No lo olviden Verdad Y bueno Continuando de Cómo es que Somos salvados En y por Jesús Pues es obvio ¿No? Jesús Me salvó Me perdonó Me lavó mis pecados Y eso sucedió Hace Dos mil años Pero ¿Cómo hago mía Esa salvación Para vivir Como perdonado Y justificado? Pues déjame decirte Que Pablo ya respondió Muy claro En la sinagoga De Antioquía De Pisidia La completa salvación Que no pudieran obtener Por la ley de Moisés La obtiene por Jesucristo Todo el que cree Esto viene en Hechos 13 Los versos 38 El 39 Aquí San Pablo Está abordando La cuestión clave De toda la historia O de la historia De la salvación Y lo sintetiza En tres puntos Muy importantes Primero Que la ley No salva a nadie Nos dice El apóstol afirma Que la salvación Plena No se ha podido obtener Mediante el cumplimiento De la ley De Moisés Imagínate Ni siquiera Los fariseos ¿Verdad? Aquellos hombres Tan detallistas Tan escrupulosos Que observaban La ley Y yo creo que Con miralejos Si es que los hubiese ¿Verdad? Ni ellos Podrían ser Así es Y lo que nos dice Aquí Pablo Pues este Se respalda Por su propia experiencia Porque pues él También fue un celoso Fariseo Por eso declara Sin ninguna ambigüedad Que la ley No justifica a nadie Ante Dios Eso es cosa evidente Eso nos lo Deja ahí Muy claro En Gálatas 3 Versos 11 Y el segundo punto Viene lo que Dice La salvación Se obtiene Por y en Jesucristo Es decir El hombre No puede salvarse Por sí mismo Sino que existe Un solo salvador Y él Es Jesús Es solamente Por Jesucristo Y en él Cómo somos salvados Cómo es que Dios Nos salva Déjenme decirles Que no hay Otro medio De salvación Más que ese Jesús Ya nos salvó Por su encarnación Muerte Y resurrección Pero permanece viva La pregunta Del carcelero De Filipo ¿Qué nos corresponde Ahora a nosotros? En el tercer punto Nos dice Cuando creemos Hacemos nuestra La salvación San Pablo Aquí responde Claramente A los Efesios Y a todos nosotros Somos salvados Por la gracia Mediante la fe Y esto no proviene De ustedes Sino que es un don De Dios Y no de las obras En primer lugar El apóstol Coloca el papel De Dios Al papel de Dios La gracia ¿Qué significa La gracia? Pues que somos salvados Gratuitamente Después Aclara lo que A nosotros Corresponde La fe La fe Que nos apropia Los méritos De Cristo Jesús Y hace presente Y eficaz Los frutos De la redención Así de que Como le decíamos Jesús nos salva Pero hacemos Nuestra Esta salvación Cuando nos enchufamos A su muerte Y resurrección Mediante la fe Y fíjate Ismael Yo comprendo Aquí Que cuando decimos La palabra Enchufados Eso queremos Decir literalmente Como cuando Una lámpara No está enchufada Y esta no prende Asimismo Que la salvación Obviamente La necesitamos ¿Verdad? Mediante el enchufe El enchufe Es como la fuente Poder ¿Verdad? Es la que nos va A enchufar Para obtener La salvación Así es Y aquí en este caso Este enchufe En nosotros Le vamos a llamar La fe Para hacer La comparación Así es Y por lo tanto Pues es creer Y aceptar El plan de salvación Diseñado por Dios Que envió A su hijo único No para condenar Al mundo Sino para quien Crea en él No perezca Sino que tenga vida Y vida en abundancia Pero Pues no se trata De creer en nuestra fe Sino creer Que Dios Es tan bueno Que ofrece El don de la salvación Por medio De la muerte Y resurrección De su hijo Que murió Por nosotros Y en nuestro lugar Y yo lo veo Como un signo vivo Que vivimos En cada celebración Eucarística Así es Cada domingo Se nos está recordando Este evento El máximo evento De la historia De nuestra vida Y pues hay que tener Muy consciente Eso que nos dice Cada domingo La palabra de Dios Recordemos también Que en la epístola Los romanos San Pablo Nos define Los dos puntos Que a nosotros Nos corresponde Para hacer nuestra La salvación Ganada por Jesús Si confiesas Con tu boca Que Jesús Es Señor Y crees En tu corazón Que Dios Le resucitó De entre los muertos Será salvo Entonces primero Creer con el corazón Que Dios Resucitó a Jesús De entre los muertos Eso significa Aceptar El plan salvífico De Dios Por medio De Jesucristo Que culmina Con su muerte Y resurrección Y también En segundo plano Tenemos que Confesar con la boca Que Jesús Es nuestro Señor Y con esto Pues subrayamos Que aquello Que se cree En lo profundo Del corazón Debe corresponder A una manifestación Exterior Y visible En la vida Porque si se nota Cuando las personas Tienen fe Así es Es muy notorio De hecho Lo vamos a ver Más adelante Cuando veamos Algunos pasajes En donde Pablo por ejemplo Hace un milagro Y le dice A su compañero Bernabé Le dice Es que yo veía La fe en esa persona Pero no nos adelantemos Vámonos por partes Antes de seguir Vamos a Vamos a continuar Con lo siguiente Que la salvación Es gratuita Como decíamos ahorita Es una gracia Y eso es por la fe La salvación Es gratuita Pero nos la apropiamos Por la fe Pero como ya Lo hemos comentado Anteriormente Desgraciadamente Lo más difícil Para aceptar La salvación Es que sea Gratuita Tratamos Tratamos de comprarla O merecerla Nos cuesta trabajo Creer que Dios Sea tan bueno Que regale el don De la salvación ¿No será este Un pecado Contra el Espíritu Santo Pero Yo creo que sí Ismael Yo lo considero Que sí Porque obviamente Cuando enfrentamos Problemas cotidianos De los que seguido Nos suceden Creemos que Con orar Se va a solucionar Aquello Y probablemente Suceda ¿Verdad? Pero ¿Por qué no creer Desde que me levanto Cada mañana Y decir Señor Yo sé que vas a estar Conmigo durante el día Yo sé que tú Me vas a proteger Porque te tengo Confianza Porque te amo Señor Así es Y viene a mi mente Esa frase Muy popular Que dice Si oras Cuando tienes problemas Solo cuando tienes problemas Estás en problemas Así de que Pues La fe No No se No nos nace O no debe suceder Solamente cuando tengamos Algún problema De hecho Tenemos que también Ser agradecidos Con Dios Por todos los bienes Por todo lo que nos manda Ya Imagínense Por ejemplo Ya no nos apropiamos Del perdón Que Jesús nos ganó Con su sangre preciosa Ya estamos viviendo Ahorita como herederos ¿Verdad? Así es Pero esa es la parte Que todavía No logramos entender Ni comprender Así es De hecho Mira Ahora vamos a ver Cómo la fe Hace efectiva la salvación Si la fe Hace efectiva La salvación Pero cuál es esa fe Obviamente No es la fe De los demonios Ellos también creen en Dios Pero ni se dejan amar Ni aman Creen en Dios Pero hacen todo lo contrario Para que no se instaure El reino de Dios Tampoco Es la fe De los fariseos Que creen haber ganado El derecho A la salvación Por el puro esfuerzo Personal Y cumpliendo Los mandamientos Ellos No necesitan De ningún salvador Porque ellos mismos Tratan de ser Sus propios salvadores Pero ahora Yo creo que se trata De la fe De Abraham Que fue justificado Por creerle a Dios Creyendo Contra toda esperanza En la fidelidad divina Esta fe No es solo Confianza Sino entrega Y disponibilidad Total Para vivir De acuerdo A lo que se cree Así es También Es la fe De los cuatro amigos Que llevaron Al paralítico Que Jesús vio La fe Cuando se tiene Como decíamos Hace unos momentos Es vista Por los demás Se nota Y se identifica La persona Que tiene fe Pero ¿Cómo enfrentamos En la fe En los La fe En los problemas En la historia De cada quien ¿Verdad? Yo creo que ahí Es en donde Se enfrenta la fe Obviamente Yo creo que Los sentimientos Deben de ser Definitivamente Los mismos ¿Verdad? Sentimientos Incluso De resentimiento Así es Por lo tanto Queridos amigos Tenemos que tener Una fe A prueba De todo A prueba De todo Porque tenemos En frente De nosotros Aquel Que dio la vida Por uno mismo Imagínense No hay mejor amigo Que aquel Que da la vida Por los demás Pues ya lo tenemos En nosotros Ya lo tenemos Presente Y está Y está con nosotros Todos los días De nuestras vidas Déjenme mandar Un saludo Ahorita Haciendo una pausa A Pera Y Coisa Agún Que nos están Escuchando Y también Queremos mandar Otro saludo A nuestros amigos Sol y Jorge Ruiz Que nos escuchan Sábado A sábado Son nuestros fans Puntuales Estos chicos Allá Escuchándonos En Tijuana También Me comentan Por ahí Que parece Que estamos Siendo escuchados También Allá Por Sonora En Ciudad Obregón Por la familia Carrillo Coen Pues un saludo Hasta allá También le mandamos Un saludo A todo el equipazo De la revista Gentes Que ahorita Está trabajando Arduamente En los medios De evangelización También Así es Están ahorita Internacionalizándose Allá Adelante de San Diego Andan en una En una En un evento Muy importante Este Comandados Por nuestro Líder El titular Pesvítero Papías Cruz Ramírez Nuestro Padre querido Les mandamos Un cordial saludo Y mucho Mucho ánimo Nosotros Desde aquí Seguimos Transmitiendo Regresamos En unos segundos El padre Papías Cruz Regresa Después de la pausa Cena Cena de gala En apoyo A coinonía radio Sábado 21 de marzo A las 8 de la noche En casa coinonía A dos minutos De la parroquia Nuestra señora De la encarnación La cena incluye Una copa de vino Habrá cuidado De carros Costo por persona 250 pesos Cupo limitado Aparta tu lugar Boletos a la venta En librerías paulinas De zona río Artículos religiosos Juan Pablo II Frente a catedral En coinonía radio Y la oficina parroquial De nuestra señora De la encarnación También te los llevamos A domicilio Llámanos 608-3652 Y al celular 664-399-2170 Con Javier Moriel Aparta tu lugar No pierdas esta oportunidad De apoyar la evangelización Coinonía radio La radio De la arquidiócesis Invita Hola que tal hermanos Mi nombre es Salvador Iñiguez Uno de los testimonios De la película Tierra de María Les invito A compartir conmigo Lo que la espiritualidad De Medjugorje Y la Virgen María Han hecho en mi vida Para llevar a cabo Este testimonio En los prostíbulos Dios les bendiga Les espero ahí Gracias Los esperamos Este sábado 7 de marzo A las 6 de la tarde En el Instituto Colbe Florido Primera sección Boletos a la venta En templo expiatorio De San Rafael Guizar y Valencia Librerías Paulina Y artículos religiosos El Vaticano Para mayor información En el 978-2818 O en el 622-1947 Colbe Instituto Te invita Miel silvestre 100% natural 100% virgen Desde el comienzo Del tiempo El hombre Ha estado fascinado Por la abeja Que puede producir Sustancias Que han sido usadas Para propósitos médicos Y alimenticios La miel más pura Es la natural A la que no se le quita El polen Ni la jalea real Que contiene Pues como regla Los gérmenes No crecen en la miel pura Miel silvestre 100% natural De venta En Coinonía Radio Pide informes Al 608-331 Para uso gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos De garganta Etcétera Miel silvestre 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Samy's Samy's Bakery Apoyando A Coinonía Radio Por cada donación Que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De Coinonía Radio Te regalarán Un pan Y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo En Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando A Coinonía Radio Sigue instruyéndote Con nosotros Ya estamos de regreso En Catequesis Con el Padre Papías Cruz Catequista soy Catequista para hoy Catequista soy Construyendo el reino Del amor Catequista soy Catequista para hoy Catequista soy Construyendo el reino Del amor Bienvenidos de regreso A su programa Catequesis Gracias por seguirnos Acompañando Les recordamos Nuestro teléfono El 608-3652 Y nuestra página De internet www.tjcatolico.com Para que se comuniquen Para que dejen Sus saludos Y aquí seguimos Nosotros con el tema De catequesis Hablamos hace un momento Acerca de De cuál era la fe Que hacía efectiva La salvación Esta fe salvifica No es sólo creer en algo Sino en alguien Que es tan bueno Y que te ama Sin límites Que diseñó un plan De salvación Con toda su sabiduría Y poder Para hacerte heredero De su reino Es aceptar Es aceptar El único medio De salvación Ofrecido por Dios Jesús muerto Y resucitado Es creer Que su sangre Fue suficiente Para pagar El precio De nuestra salvación Es creer Que es un don Gratuito Fruto de su Apasionado amor Por la humanidad Así es Pero cuánto Nos ha amado Dios desde la eternidad Queridos amigos Así es La fe Es esperar Con certeza El cumplimiento De la promesa De salvación Confiar en que Dios Cumple sus promesas Y entregarse Sin límites A él Sin ninguna duda Y cómo se hace Esa salvación Verdad Yo lo veo Como un ingrediente Primordial En la vida De todo creyente La fe Es el requisito Para la salvación Y tenemos Varios Varios Citas Citas En las que Nos narran Numerosos milagros De Jesucristo Y uno De San Pablo ¿Verdad? Así es De hecho Son este El primero Tenemos En donde El requisito Para la salvación Es tener fe Lo vemos En el pasaje De Mateo En el capítulo 9 Versos del 1 al 2 En la curación De un paralítico También lo tenemos En la cita De Mateo 9 20-22 Con la curación De una mujer Con flujo de Sangre Recuerden Recuerden En este pasaje La persona La mujer Que sufría De ello Tenía 12 años Con ese mal Y con solo Tocar el manto De Jesús Fue salvada Por esa fe Y también Dentro del evangelio De Mateo En el siguiente En el capítulo 9 Del versos 27 Al 29 Tenemos La curación De los dos ciegos Jesús ahí Con tocarle Sus ojos Fueron Curados Dentro del evangelio De Mateo También Ahora en el capítulo 15 Versos 21 Al 28 La curación De la hija De una cananea También ahí Viendo Jesús Sobreando milagros En Marcos En el capítulo 10 En el verso 46 Y 51 Al 52 Ahí tenemos También Donde nos habla De la curación Del ciego De Jerico En este caso El ciego Recordarán Ustedes Era Bartimeo Que le dijo Una vez Que lo curó Le dice Puedes irte Tu fe Te ha salvado Pero él En lugar de irse Como en Otra parte Cuando otros ciegos Se van Él En cambio Lo siguió Fue Seguidor de Jesús Se fue con toda La multitud A través Con él También tenemos En Lucas En el capítulo 7 Los versos 36 al 38 Y 49 Y 50 La pecadora Arrepentida Era Cuando Jesús estaba Visitando La casa Del fariseo Que llegó Esta mujer Arrepentida Llorando Con sus lágrimas Le lava los pies Y le besa los pies A Jesús Jesús le perdona Los pecados Por lo mucho Amor Que manifestaba Esta persona Todos estos Pasajes Nos falta Todavía uno El de San Pablo También Claro En el hecho De los apóstoles En el capítulo 14 De versos 8 y 10 Aquí donde Pablo Cura un cojo Sí De aquí De hecho Esto sucedió En el pueblo De Listra Era un inválido De nacimiento Que no podía caminar Y pues Era cuando andaban Pablo y Bernabé Ya haciendo sus servicios Le dice Pablo Que pues Le dice a Bernabé Que vio En él En la persona Esta En el cojo La fe De que podía ser sanado Y pues Pablo En base a eso Dice Yo le veo A esta persona Eso Y se obró El milagro O sea Que común Denominador En todo esto En todos estos milagros Pues es La fe La fe Únicamente La fe Así es Es el requisito Indispensable Para que El enfermo En todos estos casos Fuera curado Era que tuviera fe Quien obra el milagro Siempre termina diciendo Vete Tu fe Te ha salvado Lo mismo ocurre Con nosotros El primer requisito Para que Reexhibamos La salvación De Jesucristo Es de que tengamos Fe Y nos lo dice En Hebreos Capítulo 11 Verso 1 Que la fe Escuchen esto muy bien hermanos La fe Es garantía De lo que se espera Y certeza De las cosas Que no vemos Esto lo vamos a ejemplificar Lo vamos a ilustrar Con una pequeña narración Para que nos diga Exactamente De que manera Podemos visualizarlo Porque la fe Es certeza De lo que no vemos Pero nuestra fe Si se puede ver Como Jesús Vio la fe De los que le llevaban Al paralítico Vamos a escuchar Esta narración Se llama Papá bombero Se había desencarnado Un incendio terrible En una casa Los bomberos Habían llegado Hace rato Y luchaban Desesperadamente Por apagar el fuego Pero las llamas Crecían Cada vez más En una ventana Del primer piso Lloraba un niño Y abajo Varios bomberos Le gritaran Que saltara Que abajo Lo esperaban Con una cama elástica Pero no hacía caso El niño No quería saltar Solamente lloraba La planta baja Estaba totalmente Cubierta de fuego Por lo que era imposible Intentar entrar Para sacar al niño Así que los bomberos Y la gente Que se había remolinado Gritaban insistentemente Pidiendo al niño Que saltara Que no había peligro Que era seguro Sin conseguir nada De pronto Apareció a toda velocidad Otro carro de bomberos Y bajó de él Un hombre joven Luciendo su traje De bombero Y su casco rojo Salta Carlitos Que yo te recibiré Gritó Inmediatamente El niño Se arrojó Por la ventana Y cayó En los brazos Del bombero Los bomberos Que estaban Desde antes Se sintieron heridos En su amor propio Porque habían estado Intentando Largo rato Que el niño Saltase Sin resultado Y ese bomberito Llegaba Y con pedir Una sola vez Lograba Lo que ellos No habían podido ¿Por qué Cuando nosotros Te pedíamos Que saltaras No lo hiciste? Y cuando llegó Este hombre Saltaste al instante Preguntaron Algo Molestos Al niño A lo que Este respondió Mientras Abarazaba Al bombero Que lo sostenía En brazos Porque este Es mi papá Así es la fe Es esa confianza Ciega Que cree Aunque no ve Porque sabe En quién La está poniendo El niño No saltaba Porque no tenía Confianza En esos hombres Que no conocía Pero cuando Apareció su padre Se arrojó Inmediatamente A sus brazos Aunque el humo Le impedía verlo Pero oía Esa voz Que conocía Y que lo conocía A él Así es la fe Aunque no vemos Creemos en una voz En la palabra De Dios Que nos ha prometido La salvación No es lavado De cerebro Ni autosugestión La fe Es abandonarnos Confiando En esa palabra Con la certeza De que el cielo Y la tierra Pasarán Pero la palabra De Dios No puede Fallar Interesante relato Ahí vemos Lo que nos dice De nuevo Les repito La cita de Hebreos 11 verso 1 La fe Es garantía De lo que se espera Y certeza De las cosas Que no vemos Por lo tanto Queridos amigos La fe Tiene dos facetas Primero es creer Y luego confiar Creer Y no solamente Creer en Dios Sino creer A Dios El diablo También cree En Dios Y eso No le vale De nada La fe No es un acto Intelectual De aceptar Que Dios existe Sino que es Una actitud Interior De aceptación De su plan De salvación Como decía También El confiar Implica Un abandono Incondicional En las manos De Dios Así como Aquel niño Que fue capaz De arrojarse En medio Del humo Y de las llamas Porque era su papá El que estaba Ahí abajo Por la fe Entonces Alcanzamos La salvación El objetivo De la fe Es alcanzar La salvación Así lo definen Los primeros apóstoles En sus cartas Ante la pregunta Del carcelero ¿Qué debo hacer Para alcanzar La salvación? Pablo le responde Cree en el Señor Jesús Y te salvarás Tú Y toda tu familia El que crea Y sea bautizado Se salvará El que no crea Se condenará Nos lo dice Marcos 16 Verso 16 Todo el que crea En él Alcanzará Por su nombre El perdón De los pecados Ustedes Deben saber Que la remisión De los pecados Le ha sido anunciada Por él Y la justificación Que ustedes No podían alcanzar Por la ley de Moisés Gracias a él La alcanza Todo el que cree Nos dice Hechos En el capítulo 3 De los versos 38 Al 39 Entonces La fe Nos lleva a actuar Conforme a lo que creemos ¿Verdad? La fe Salvifica Y cambia Nuestro estilo De vida Si creemos Que fuimos salvados Vivimos O podemos vivir Como salvados Así es amigos Los esperamos Ahorita En un momento más Al siguiente segmento En unos segundos Regresamos Regresamos con ustedes El padre Papías Cruz Regresa después de la pausa Desayuno Proayuda Acoionía Radio Ayúdanos Colabora y diviértete Te esperamos este próximo 7 de marzo En punto de las 9 de la mañana En Restaurante La Escondida Invitado especial Padre Arcadio Ávila Con un tema dirigido a la mujer Cooperación 120 pesos Desayuno Proayuda Acoionía Radio Infórmate Tenemos nueva línea telefónica 608-3652 608-3652 Coionía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana En tu radio 15 años Marchando por la vida La paz Y la justicia La arquidiócesis de Tijuana Te invita A elevar Un canto A la vida Este próximo 8 de marzo En punto De las 8 y 30 De la mañana En la calle Manuel Doblado Aledaña Al extoreo De Tijuana Llegaremos Al auditorio Municipal Y celebraremos La Santa Misa Presidida por el Excelentísimo Señor Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz Asiste con tu familia Con playeras blancas Y globos blancos La vida es valiosa Debemos estar agradecidos Con Dios Y que naturalmente Empieza desde el vientre materno La vida La paz Y la justicia Una tarea De todos Se celebra la vida Se celebra la vida Que nada Se celebra la vida Son las 3 de la tarde 43 minutos Gracias a ti Somos más los que preferimos La radio con valores Y la radio que nos forma Como verdaderos católicos Gracias Coinonía radio Levantando la voz Para evangelizar Sigue instruyéndote con nosotros Ya estamos de regreso En Catequesis Con el padre Papías Cruz Que bueno que están de regreso Queridos amigos Aquí en su programa De Catequesis Queremos seguir enviando saludos A nuestros amigos Coy y Pera Sagún Que nos están escuchando Allá por el niño Igual que Sol y Jorge Ruiz También que nos escuchan Sábado a sábado Les hacemos un recordatorio De nuestros teléfonos Que es el 608-3652 Y a través del internet En www.tjcatolico.com Ahí nos pueden ver en vivo Y nos pueden enviar sus saludos Si es su deseo También queremos hacerles Nos llega aquí una pequeña invitación Para lo que es El movimiento de encuentro matrimonial mundial Se va a llevar a cabo Un fin de semana Este 6, 7 y 8 de marzo del 2015 Estos fines de semana son en Casa Manresa Están atentamente invitados Para información Pueden comunicarse con Jair y Erick Hernández A los teléfonos 6, 6, 6, 4, 6, 9, 3, 16, 94 Y 6, 6, 4, 2, 3, 6, 8, 8, 9, 9 O también con Coy y Pera A los teléfonos 6, 6, 4, 9, 0, 3, 22, 62 O 6, 6, 4, 4, 92, 12, 97 Y bien Esta es una experiencia De un De matrimonios ¿Verdad? En donde van a vivir Una maravillosa experiencia Y un método de comunicación eficaz Así es Queridos amigos Regálense este fin de semana No lo necesitan Se lo merecen Porque una felicidad compartida Es doble felicidad Ok Continuamos Vamos a dar otro pequeño relato Para reforzar un poquito El concepto de fe Ahorita vamos a iniciar En este momento Entre los 30 metros Que separaban A las famosas torres gemelas De Nueva York Un equilibrista Tendió una cuerda Para pasar sobre ella A la gente que se reunió Para mirar el espectáculo Le pidió confianza En que podía lograrlo Todos lo apoyaron Él tomó su vara de equilibrio Y pasó de un lado a otro Bajó Y volvió a proponer A la gente Que ya se había reunido En número mayor Volvería a pasar Pero sin la vara de equilibrio Sin embargo Necesito más confianza De todos ustedes Para lograrlo Después de una duda Todos le dieron el apoyo Que solicitaba Él subió Y pasó caminando Lentamente Por aquella cuerda floja Que se movía Con el viento Bajó otra vez E interrumpió Los aplausos Diciéndoles No he terminado Ahora haré Lo más difícil Pasaré por la cuerda Llevando una carretilla Sin embargo Necesito que crean Que puedo lograrlo Su confianza Me capacita Para hacerlo Hubo desconfianza Nadie respondía Entonces argumentó Me basta Que uno solo me crea Su fe en mí Logrará que yo pueda Pasar con éxito Nadie se atrevía A darle dicha confianza Por fin Una persona Que estaba deseosa De no perderse El espectáculo Le grita Tú puedes Tú eres capaz Yo creo Que lo puedes lograr ¿De veras crees Que puedo pasar De un lado a otro Con la carretilla Sobre la cuerda floja? Sí Afirmó aquel hombre Con seguridad Pues si crees Ven conmigo Y súbete A la carretilla La carretilla De Jesús Es su cruz salvadora La fe nos lleva A actuar Conforme a lo que creemos Si verdaderamente Creemos Que Jesús Pasó de la muerte A la vida Subámonos A la carretilla De Jesús Que es su cruz salvadora Para morir Con él Al pecado Y resucitar Con él A la nueva vida Si no vivimos De acuerdo A lo que creemos Nuestra fe Se reduce A simple ideología Y sería Como la fe De los demonios O una ideología Si verdaderamente Creemos Que Jesús Nos salvó Vivimos Como salvados Y justificados Si en realidad Creemos Que Jesús Nos perdonó De todos Nuestros pecados Ya no pesa Ninguna condena Sobre nosotros Pues somos libres Y vivimos La gloriosa libertad De los hijos De Dios Que no se dejan Esclavizar Por nada Ni nadie Así es Y en la medida En que creemos Que ya fuimos salvados Vamos a vivir Como salvados La fe Nos capacita Para vivir Libres de pecado Sin temor Ni condenación Alguna En cuanto Creemos Que los méritos De Cristo Fueron suficientes Para pagar El precio Completo De nuestra salvación En esa medida Experimentamos La salvación Ya ves San Pablo afirma Completo en mi carne Lo que falta A la pasión De Cristo Pero Que le puede faltar A la pasión De Jesucristo Para hacer efectiva Nuestra salvación Pues Lo único Que falta Es que creamos Que sus méritos Fueron suficientes Y que vivamos De acuerdo A nuestra fe Así es Y como decías La fe Es el enchufe Que nos conecta A la fuente De la salvación Y actúe en nosotros Todos los frutos De la redención A los que creen Se les da el poder De llegar A ser hijos de Dios La fe No se limita En un asentimiento Intelectual Sino que nos hace Vivir Como herederos Por eso Hemos de vivir Y expresar Nuestra fe Para experimentar La salvación Y como puede ser esto Pues Desde nuestro rinconcito Desde Donde estamos Nosotros Reflejando a Cristo En cada una De nuestras acciones Y como les decíamos En un principio ¿Verdad? Reflejar a Cristo Con mi prójimo Con mi familia Con mis hijos Con mis amigos En mi trabajo Así es Y el acto de fe Es cuando manifestamos Precisamente Nuestra fe Se actúa La salvación De Jesús En nosotros Y tenemos Algunos ejemplos Uno de ellos Todos ustedes Lo dan de conocer Que es el ladrón De la cruz Esta persona Que estaba también Cuando crucificaron A Jesucristo Que bastó Con que creyera Que aquel hombre Desnudo Que estaba a punto De expirar Tenía un reino Eterno Para que pudiera Ese mismo día Entrar en el paraíso Por la fe En Jesús Experimentamos La salvación Cuando manifestamos Nuestra fe en él Se actúa la salvación Otro ejemplo Otro ejemplo También es el de Pedro En el mar De Galilea ¿Verdad? Te recuerdas Así es ¿Verdad? Así es Que en aquella noche Tormentosa ¿Verdad? Pues imagínense Pedro al ser pescador Pues sabía nadar Era un experto Conocedor de mares Y demás Sin embargo Aceptó Sus limitaciones Y dijo Yo quiero que tú Jesús Me salves a mí Él quiso experimentar Esa dicha ¿Verdad? De que Jesús Le salvase En este caso Imagínate Jesús Pues no tenía alberca ¿Cómo iba a saber nadar Jesús? ¿Verdad? Y sin embargo Ese experto Que es Pedro Se dejó abandonar Completamente Y le dijo Señor Yo quiero Que tú Me salves Así es Le dice Yo no me quiero Salvar a mí mismo Prefiero experimentar El poder de tu amor Me entrego a ti Para que tú me salves Pedro le apostó Todo a la misma carta Si Jesús No lo salvaba Iba a perecer En el mar Había decidido No salvarse Por sí mismo Y confiaba Absolutamente En las manos salvadoras De Jesús De Nazaret Ahora ¿Te quieres salvar Por ti mismo O prefieres Que Jesús Te salve? Y si es así Ríndete Ríndete A Cristo Totalmente Y ya comentábamos Hace Algunos Sábados atrás El águila Con el que empezamos Nuestra historia Nuestra historia inicial Para mejorar Su calidad de vida Recuerden que Debía de antes Creer que existía Esta posibilidad Igualmente nosotros Para vivir como salvados Es necesario creer Que ya fuimos salvados Lo primero que necesitamos Para vivir como salvados Es creer Que ya fuimos salvados Yo con esta parte Me quedo Que es Seguridad Firmeza Esperanza Y un convencimiento Total En la salvación Si te entregas Con fe En sus manos Vas a experimentar La salvación Que tú no puedes Obtener Por ti mismo Queridos amigos Los invitamos A que sigan Escuchando la programación De Codinonia Radio Y que se comuniquen A través De sus medios Que tenemos disponibles El teléfono 608-3652 www.tjcatolico.com Y nos vamos No sin antes decir Que creo en ti Jesús Y renuncio a salvarme Por mí mismo Prefiero Que tú Me salves Y experimentar El poder De tu resurrección Así es Queridos amigos Con esto nos despedimos Y esperamos Que nos escuchen La siguiente semana Gracias por acompañarnos Bonita tarde Para todos Saludos El programa Por hoy Ha finalizado Pero te esperamos En la siguiente emisión Para conocer más Cómo la catequesis Transmite su contenido Doctrinal Y hacia quien se dirige Gracias por tu sintonía Y hasta la próxima